Ah, cuando llegó Jesús, dice que la mente de Saquio, mire, empezó a tener más orden Yo he llegado en muchas casas, hermano, mire, Dios me ha dado la oportunidad Y cuando uno entra en la casa, wow ¿Qué habrá aquí? Le digo a una hermanita en Nahualá Hermana, ¿qué tiene su casa? Nada, hermano Bien, hay algo, tiene su casa, pero ¿qué ves tú, hermano? ¿Qué sientes tú en mi casa? Hay algo, hay algo, de veras, hermano, sí hay algo Su casa limpio, ordenado, limpio su sanitario, su sofá, hermano, bien limpiecito Su televisión limpiecito, tiene tercer nivel, limpio su casa, mire, hermano Hasta huele rico, olor a rosas, mire, porque tiene sembrado sus florecitas Tiene sus gallenitas ahí cerca, bien limpiecito, bien tapadito Sus cositas, bien ordenado Entramos en su cocina, mire, limpio su cocina Sus trastecitos, sus tazas, sus sartenes, sus cuchillos, su platero Mire, su comal, limpio, ordenado Mire, hermano, yo siento que hay algo en esta casa ¿Y qué hay, sientes tú, hermano? Aquí hay alegría, aquí hay orden ¿Cómo están con su matrimonio? Tu marido está en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cómo están en su matrimonio, hermana? Feliz, hermano Siete años está mi marido en Estados Unidos Ay, Dios Diario estoy orando Vengate, hermano Aquí tengo mi altar Mire, su altar, hermano, bien adornado La foto de su esposo, sus hijos, mire Y tus hijos, ¿ya están bautizados? Sí, están bautizados ¿Y tienen primera comunión? Sí, tienen primera comunión ¿Saben rezar? Saben rezar, hermano Desde que llegué en la casa Buenas tardes, hermano Hasta se agacharon los niños Buenas tardes, hermano Braulio Se siente cuando vive Jesús en una casa Mire, querido hermano ¿Y cómo está su matrimonio? Usted, su relación matrimonial Y ella me dice, hermano No me llama a diario mi marido Dos veces a la semana Tres veces ¿Para qué me llama a diario? No hay cosas que hablar A veces por hablar mucho Vienen los chismes Me llama a media hora Mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo están los hijos? Mi amor, hoy fue a la reunión En la escuela Dice que hay que dar 200 quetzales Y viene el hombre Andate, mi amor Andate feliz, contento Amor, estoy en mis crecimientos Tengo formación en la parroquia Soy ministra Ella es ministra de la iglesia ¿Tenés dinero? Sí, tengo Vendí mis cochitos Vendí mis animales No me mandes dinero Si yo tengo Yo hice mi tejido Vendí un huipil de 2 mil quetzales Tengo mis gallinas Mis cochitos Mis vaquitas De verdad Hermana Sí A mí casi no me mandan mi dinero Manda dinero mi marido Pero para hacer Una otra construcción O comprar nuestro terrenito Que ya pronto va a venir Mi marido para Guatemala Pero yo no necesito dinero ¿Por qué hermano? Porque yo hago mis tejidos Tengo mi negocio Por las tardes Por las tardes Saco mi canasta Saco mi canasta Afuera de mi casa Vendo tamales y chuchitos De veras Hermana Sí Y se venden los chuchitos Ah sí Se venden Y Dios La gente ya sabe Como lo preparo Rico los chuchitos Y limpio mis chuchitos De verdad Así Mi marido no me da dinero Un día Un día Llegué en una casa Allá en Uspantán Uspantán de Quicheque Igual la casa Una gran casona La hermanita me pidió oración Desde que entré en la puerta Mira hermano Yo ya presenté los espíritus Que había ahí Espíritus de pereza Espíritus de tristeza Espíritus de conformismo Espíritus Espíritus de desobediencia De pecado Espíritus de malos pensamientos Espíritus de pornografía Espíritus de tecnología avanzada Allí había en esa casa Mire Y yo desde que entré en la puerta Yo ya presenté Porque el Señor decía En esta casa todavía No ha entrado la salvación Y cuando entré Mira hermano Algo huele mal Dije yo Bueno ¿Qué será que huele? Que si cuando se alejó La mujer de mí Se fue el olor también Número uno Espíritus de pereza ¿Qué hay en una casa Cuando la mujer es perezosa? Desordenar Su pe Ya se cae su co Su mo Sus pies Sus pies Todo Chepero Dicimos nosotros Todo Quebrado Ya Hermana ¿Cómo estás? Bien hermano Tú no estás bien hermano Llegaron sus hijitos Miren Mocos No están bien cambiados Bien arreglados Su nena Cuando llegó Su nena Su peli Tiene diferencia Con la de Navala La de Navala Cuando llegó Sus hijitas Bien trenzados Sus pelitos Miren Ala Que lindas Las chicas Sencillito Su ropita Pero bien cambiadito Los niños Bien bañadito Pero la otra Hermana Hermana Préstame tu sanitario Está en el segundo nivel Hermano ¿Quieres ir al baño Hermano? Si por favor Cuando entré En el segundo nivel Ropa interior Tirado allá Su corto Nido Nido de culeca Le digo yo Así como salió Así se quedó Redondito Allí Sus Miren hermano Su marido Su marido Le construyó Una casa Bonito De todo Mire hay televisión Hay garage Enfrente de su casa Hay un high looks Buenos muebles Buenos roperos Mire su casa Mire hermano Y lleno De no se que De Sucio Nodado Cuando subí En las gradas Liendo de suciedad Cuando entré En su baño Hermano Parece que hay ropa Interior De un mes Allí Casi me resbalé Por estar Todo ligoso Ya Hasta monte Ya está saliendo En las orillas Su baño Mire No es como la otra Cuando fue en su sanitario Ay hasta dan ganas De chatear ahí Pero la otra Salí de rápido Porque insoportable Cuando empezamos A hablar Hermana Como está su matrimonio Usted hermano Ay hermano Mi marido hermano Cuando me llama Solo me reclama Solo peleando Nunca hablamos En paz Yo soy celosa Él también es celoso Cada veinte minutos Aló ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy en una reunión Tengo que salir Porque si no le contesto Y él me empieza a regañar A insultar Estoy en la iglesia Ya me está llamando Si voy por ahí Dice que con los hombres Estoy saliendo Y si gasto Más de cien Quetzales Me vas a ver Que cosas hiciste Por eso gastaste No hay vida Hermano Desordenado Hermano Mire mi suegra Mire hermano Solo con brujerías Están practicando Mis suegras Aprende lo con vosotros Más de cien No hay vida Lo con vosotros No hay vida Gracias.